Hola gente bienvenidos, aquí LordChai54 con la parte número 5 de Pokémon Blanco y estamos en el gimnasio de Ciudad Esmalte, donde habíamos dejado anteriormente y donde vamos a tratar de conseguir la segunda medalla de gimnasio y como ya les había contado, este gimnasio es de tipo normal así que la recomendación más básica es un Pokémon tipo lucha como pueden ser Pink Knight, si eligieron a Tepic, que ya lo tienen evolucionado o pueden encontrarse a un Tilbur, como se llamaba a un Tilbur en el... Bosque Azulejo, que estaba pasando esta ciudad o un Zank, o un... los dos Mopep esos ahí, que no sé si según la versión que tengan les puede salir y nada vamos a comenzar con el primer combate contra la beta de biblioteca que se llama... Magno Magno, como el líder del equipo Magma empieza con un Pate al 17 vamos a dar Golpe de Boca, que la hemos conseguido y vemos que saca bastante, por suerte ok, hubo un pequeño corte, pero acá estoy de vuelta a de vuelta Golpe de Boca y a ver si lo matamos ese... ojón ojos de drogado listo, Magno volvete a dirigir el equipo Magma y a ver, me acomodo el auricular los audífonos, no sé como miras no sé ni como se llaman vamos a buscar el libro Hola Pokémon a ver... que tenemos acá selección infantil no, ese no este un cuento infantil sobre la primera vez que en su vida que un niño conoce a un Pokémon es uno pequeñito y de color magón hay una nota en el libro tú que entrenas Pokémon soy Aloe líder del gimnasio hay cuatro notas con acertijos escondidas en esta biblioteca si logras resolverlos a todos te conducirán a mí ahí va el primero entrate en el gimnasio combatiendo ¿recuerdas de que Pokémon? una pista estantería en la fila central a la buscar oh... a ver... buenos días así que has encontrado una nota y ahora buscas un libro sobre los Pokémon jeje en realidad yo también estoy leyendo un libro sobre ellos a ver este libro habla de los Tepic por casualidad el primer Pokémon con quien te encontraste en este gimnasio fue un Tepic no, fue un Pater ah, ya veo ¿cuál sería el Pokémon contra el que combatiste en la entrada? encontrarás una pista en la estantería de la izquierda mmm... si, biología de los Pater se comunican con el movimiento de la cola y se yerguen sobre ella cuando avistan algún enemigo hay una nota en la última página ese primer acertijo era muy sencillo ¿verdad? pues ahí va el segundo su fuego interior su fuego interior nunca deja de arder expulsa humo y echa a cober dime de qué libro se trata una pista puede que alguien lo esté leyendo vamos con la nerd de acá mmm... ya veo uy... ¿has encontrado una nota y has venido a por este libro? ¿y qué pone en esa nota? su fuego interior nunca deja de arder expulsa humo y echa a cober el libro que estoy leyendo se titula estructura de motores ¿tener este libro la respuesta correcta? si... eeeh... eche muy bien te dejo este libro para que lo leas pero antes te agradecería que me ayudaras en mi investigación combatiendo conmigo bueno ¿quien sos? Cindy oh Cindy oh es esta raza de animal no me acuerdo el nombre defensa x ay no jodas con eso mordisco ay no me mierda mierda vamos mate placaje concha filo perfecto le bajamos la defensa y adios bien 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 nivel 16 perfecto cuando termine de leer un libro vuelve a ponerlo en la estantería a ver sección de sociedad ¿quieres leer el libro de estructura de motores? una serie de explosiones internas que dan la fuerza motriz mientras se expulsa el gaso veante hay una nota en la solapa felicidades por haberme encontrado está claro que quieres desafiarme pero deberás resolver el tercero acertijo a fuego lento lo coserás verás que vico y dulce está una pista una pista busca el libro que está cerca de la entrada cerca de la entrada ¿será este? no, este solo a pokemon debe ser este te escribe la elaboración de un dulce a base de vallas conocidas a fuego lento hecho con unas vallas que crecen en la remota de la región de sino el dulce en cuestión se llama pochocó y vuelve loco a los pokemon ¿has logrado llegar hasta aquí sin atascarte en ningún acertijo? pues ahí va el último si empiezo en esta estantería y voy ay no esta derga no si empiezo en esta estantería y voy dos pasos dos y voy dos al fondo una izquierda dos al fondo dos para atrás dos al fondo una de izquierda dos al fondo una de izquierda Soy tan malo con la memoria, no tengo nada para notar acá, no tengo nada, fe de porquería, dos al fondo, una a la izquierda, como sería, así, dos al fondo, no, a ver, sería a partir de acá, no, ahí, 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 ay, dios, madre mía, soy más malo en esto, por favor, dos al fondo, una a la izquierda, dos para atrás, una a la derecha y una al fondo, tiki, 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 no, debe ser uno, dos, ahí, acá, dos para atrás, una a la derecha y una al fondo, dios, soy muy malo, bueno, voy a vencer a esta por la que me dé la experiencia y capaz me dice algo más, otra de acá, ahí está, otro Lillipuf, otra de acá, ahí está, otro Lillipuf, golpe crítico encima, bien ahí y otro lilypuff más listo estás a un paso de enfrentarte a la líder del gimnasio aquí tiene su último libro vamos léelo ah, eso era, mira que guacha muy bien y ahora bajamos las escaleras y ahí está la líder del gimnasio voy a, no, no quiero guardar, me quiero curar primero mantido tu poción super poción ahí el agua fresca para mat voy a usar esta gema una hielo normal, voladora gema normal, gema voladora no, justo, no tengo ninguno no importa esta tiene esa evolución de lilypuff el hendler ese y tiene a watchdog no el juego la evolución de patria que se tiene tendría que empezar con este con eduix así que, que sea lo que dios quiera voy a bajar la velocidad adelante la conservadora del museo y líder del gimnasio de ciudad de esmalte no es más ni más ni menos que yo misma aloe bueno, vamos a analizar a fondo la forma de combatir de tu equipo pokemon al que has entrenado con tanto mimo bueno versus aloe bien, aca esta hender vamos y bueno, eso es malo porque nos bajó el ataque así que vamos a cambiar a a a purrior para que se sacrifique de vivo adios era necesario saca vida bien ahí si hay que tener cuidado con estos dos porque tiene un ataque de Vepesalia que es un ataque de esta generación que lo que hace es aumentar su su poder base si lo usa el pokemon siguiente al que debatamos oh oh dale un golpe metelo un crítico metelo un crítico nooo la concha la madre se muere, no? también nooo que hijo de puta que no se murió se va a curar, no? si vamos a hacer el conchafilo entonces hijo de puta toda la vida se cura ooo ooo fuck you que tenes la defensa baja veintiuno bien ya viene este white dog white dog white shock este puto tiene tiene hipnosis aunque aunque también va a usar Vepesalia que ahora como se murió el otto que se lo mate el poder pasa de 70 a 140 así que es un ataque bastante potente ah fallo, perfecto metelo un crítico Vepesalia ahhh uuuu vamos bien ahí eh ganamos pensé que iba a ser más difícil tienes un estilo fascinante y exquisito te entero la medalla base con orgullo te la has ganado ole ole como entrenas medalla base esta no? la guardamos en el estuche pim si la medalla base todos los Pokémon de nivel 30 inferior me obedecen y nos da la MT Vepesalia con Vepesalia puedes vengar a tus amigos la potencia de tu equipo Pokémon aumentará si alguno de ellos ha sido debilitado en el turno anterior si eliges bien el momento podrás vencer incluso a rivales más fuertes cariño venga Vero Vero dice cariño ven deprisa unos tipos que dicen ser del equipo Galaxia del equipo Galaxia miren lo que estoy por decir plasma se quieren llevar un hueso como? se van a llevar un jamón Lord tu te vienes conmigo bueno vamos a dejar este capitulo por aqui porque creo que lo que viene a continuacion es bastante largo asi que gente me voy despidiendo y nada les hablo LORCHESA44 espero que les haya gustado y nada la pregunta del dia es cual es su Pokémon de tipo normal de esta generacion favorito y nada muchas gracias a todos asi que nos vemos adios 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 x2 x4 x2 x3 Gracias por ver el video.